Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Me abrazas y me besas dulcemente, yo te pido solamente Una noche y nada más Te juro, casi muero en ese instante, pero te doy en adelante Mi alma es tuya, tómalas Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Enamoré hasta los huesos, me desespero al oír tu voz Ciervo y esclavo de tus besos soy, mi vida es vida si es con vos Solo por vos Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Muero de amor, muero de amor, de tanto amor por ti Música 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 Música